de la ciudad de Tamanpaya. Quienes manifiestan que el menor había desaparecido en la localidad de Puente Villa, de ese municipio. James, de nueve años, fue hallado sin vida acerca del río Tamanpaya. Según la policía, el menor no presenta signos de violencia y se presume que se falleció por ahogamiento. En horas de la mañana, aproximadamente a horas 7.45, comunarios, familiares, informan a la policía sobre el hallazgo de este menor de edad. La familia del menor habría puesto la denuncia de la desaparición el pasado domingo a la una de la madrugada. Inmediatamente se hace conocer de este extremo y del informe preliminar a la fiscal de materia de la localidad del municipio de Coroico. Quienes se opusieron, tanto los familiares y comunarios, se opusieron a que sea trasladado el menor de edad hacia la morgue de este departamento, como también los mismos firmaron un acta de posición. La familia del menor se negó a realizar la autopsia médico legal. Instructores del colegio militar serán trasladados a diferentes secciones. desdecas de la cominidad del colegio contrôle